El fin de una era y el inicio de una etapa totalmente nueva. Hoy, la llegada de Kyle Rowdy Bush a Richard Childress Racing en Zona de Pics. Hola amigos de Zona de Pics. Así es, como el nombre lo indica, tenemos el fin de una era y tenemos el inicio de una nueva etapa que traerá consigo muchos cambios drásticos para la organización de Kyle, para el mismo Kyle, para Richard Childress Racing, para Toyota y para UX Racing. Señoras y señores, Kyle Rowdy Bush nos sigue con Toyota, nos sigue con UX Racing y UX Racing vuelve a ser la gran UX Racing. Se preguntarán ustedes ¿Por qué? Sencillamente porque repiten la historia, repiten sus hazañas, repiten las situaciones que en algún momento hicieron y dejan ir una estrella. Dejan ir un piloto histórico, dejan ir un piloto que les dio de todo, que les dio la primera victoria a Toyota, que les dio el primer título a Toyota en la máxima división, que les dio literalmente un crecimiento desde las camionetas, desde las tracks, pasando por Xfinity, victorias en Xfinity y ahora títulos en cup y lo dejan ir, y lo dejan ir. Y no es la primera vez que sucede, y no solamente se va a Kyle, se va su organización de las tracks, se va un legado con él, y UX Racing vuelve a repetir la gran UX Racing. Dejaron ir a Bobby Labonte, no quiso renovar contrato en su momento el piloto, no solamente porque quería hacer su propio equipo, sino porque sintió que las garantías no eran las adecuadas. Dejaron ir a Tony Stewart, es más, extrañamente Tony Stewart salió a formar su propio equipo, pero no quiso contar con el respaldo de Toyota, sino que inmediatamente se fue con Chevrolet. No renovaron, o no le ofrecieron garantías al señor Carl Edwards, ustedes lo recordarán, al primo Edwards, y el día que anunció su retiro, sin más preámbulo, presentaron a Daniel Suárez. No le ofrecieron un contrato de renovación a Matt Kenseth, en su momento, que inclusive el piloto llegó a decir, yo estaba esperando que me lo ofreciera para continuar, y finalmente Kenseth se retira. A Daniel Suárez lo sacan de la puerta de atrás, sin darle espera de consolidarse como piloto en la máxima división. Lo hemos hablado, lo hemos hablado, un piloto normalmente necesita un año o dos años de adaptación para empezar a dar resultados, y no lo esperaron. A Eric Jones lo sacan por la puerta de atrás para subir a Christopher Beck. Y hoy, a Kyle Rowdy Bush, dicen que no pudieron contenerlo, que no hubo forma de conseguir un sponsor, cuando históricamente en NASCAR hemos visto, y más en las últimas temporadas, que todo es posible. Hendrick se quedó sin Lowe's, y no por eso sacó a Jimmy Johnson, aun cuando Jimmy Johnson realmente tenía mucha experiencia que ofrecerle al equipo, pero no tenía títulos ya que ofrecerle ni victorias. Y aún así, buscaron el apoyo de Ali, o Alay, y hoy por hoy están en el equipo. Johnson se retira, pero se retira cuando él mismo lo considera y recibe el apoyo de Hendrick. Larson llega a la organización, al mismo Hendrick, sin sponsor. Hendrick le dice, vamos a ver qué hacemos, pero te quedas conmigo. Y finalmente, Hendrick saca plata de su bolsillo y lo patrocina. ¿No podía Toyota ofrecerle un contrato de patrocinio a Kyle Rowdy Bush? Realmente no podía o no quería. Porque la historia, y los pilotos que acabo de mencionar, me dicen que realmente no hicieron mucho que digamos. Se le preguntó la semana pasada al vocero de Toyota, si se habían hecho lo suficiente, y dijo no quiero hablar del tema. Y hoy, Richard Childress Racing hace todo lo que puede por llevárselo. Se lleva a Kyle Rowdy Bush. Se lleva a un piloto que le va a ofrecer experiencia. Un piloto que tal vez pueda repetirle a Tony Stubart y quedar campeón, ¿no? Porque si analizamos el rendimiento de la máquina 18 en los últimos años, no es tanto culpa del piloto. Creo que se han enfocado más en Denny Hamlin. Es mi percepción, es mi percepción, ¿sí? Pero creo que en Richard puede aportar mucho al crecimiento de la organización. Y nos deja varias incógnitas esta confirmación. ¿Qué va a pasar con Tyler Reddick? En este momento la prioridad de Richard Childress realmente va a ser su nuevo piloto. Reddick, si bien Richard se equivocó al no renovarlo multianualmente, anualmente, falta más de un año para anunciar que me voy a ir con Toyota y que me voy a ir con Denny Hamlin. Ahí Reddick falló. Y en este momento estoy completamente seguro que si Richard tiene que dejar por fuera a Reddick por recibir a Kyle, lo va a hacer. Y está en todo su derecho de hacerlo. La inmadurez le faltó o le falló ahí a Reddick. Porque el que se puede quedar sin asiento si no hay un tercer Charter va a ser él. Y lo máximo que puede hacer Richard es conseguirle un equipo satélite y meterlo ahí un año. Una cosa llegó a la otra. Y se puede decir que por fin Richard es asertivo con la toma de decisiones. Toyota se viene haciendo. El Harakiri, desde hace años. Porque no contiene la experiencia y se dedican a traer pilotos jóvenes. Y un equipo tiene que ser nivelado. Experiencia mezclada con juventud, da garantías de tener un éxito futuro. Lo vimos con Hendrick. Cambiaron rápidamente sus pilotos, pero con la experiencia de sus ex-pilotos aportándole al equipo. Jeff Gordon se retiró pero quedó en Hendrick. Y pulió a William Byron. Y pulió a Chase Helio. Que hoy por hoy Chase Helio tiene un título. También, a lo lejos se trataba con Larson. Fue el principal causante de que se llevaran a Larson. Y dígame en que Larson me ha dado resultados. Un título. Y es hoy por hoy el piloto con más victorias en el número 5 en la historia de Hendrick. Igualado con Terry Labott. Kyle llega a Richard Childress Racing a aportarle mucha experiencia. Y a Chevrolet. Y al futuro de Chevrolet. Porque Toyota deja de apoyar obviamente a Kyle y KVM. KVM pasa a ser Chevrolet. Los motores pasan a ser Chevrolet. No sé si Richard Childress Racing o no sé si Hendrick Motorsports. Pero el apoyo va a estar al 100% de Hendrick. Y va a ser un equipo de aprendizaje para Hendrick. Y que gana Kyle. Gana estabilidad. Gana un equipo en el que sabe que se puede retirar. Ya a largo plazo o a mediano plazo. Gana lo que él quería. Era la garantía de que su hijo llegase a NASCAR. Sin ningún inconveniente. Porque para nadie es un secreto. Que por medio de Richard Childress Racing. Su hijo. Va a llegar acá. En unos cuantos años. Lo vamos a ver con Chevrolet en NASCARX. Lo vamos a ver posiblemente en Richard Childress Racing. En Xfinity. Y luego lo vamos a ver reemplazando a Kyle. En la máxima división. Algo que no le estaba ofreciendo JX Racing. Porque JX Racing en estos momentos estaba enfocado en llevar a su nieto a cabo. Y no da garantías de nada. Ah es que no tenía patrocinadores. Hombre. Dejaron caer la conversación con Oracle. Por no dar garantías. No querían que Kyle se quedara. Y lo sacaron. Lloyd Richard recibe a Kyle Brandy Busch. Chevrolet recibe a Kyle Brandy Busch. Y Toyota. Tal vez no se ha dado cuenta. Pero en este juego de Jenga. Una pieza fundamental se le acabo de ir. Y en cualquier momento esto se va a desplomar. Porque el día de mañana. Denny Hamlin se va para su equipo. Y no va a ser necesariamente que dependa de Toyota. O de JX Racing. Puede tomar una decisión. Y irse para Chevrolet o para Ford. O por qué no. Una llegada de otra marca. Y se van a quedar con Christopher Bell. Y con Ty Gibbs. Y con Brandon Jones. En fin. Porque ya no tienen un equipo que les dé garantías de buenos pilotos. Para Xfinity. Para Cup. O sea. Ellos literalmente acaban de quitar una pieza fundamental. Y tal vez nos estén dando cuenta. Y ya no hay vuelta atrás. Ya Kyle es piloto de Richard Childress. Ya hay un contrato firmado. Y ya hay unas garantías. Que era lo que quería Kyle. JX Racing. Tomando decisiones de JX Racing. JX Racing. Siendo mal agradecido. Como toda la vida. Lo ha sido JX Racing. Y me perdonarán los fanáticos de JX Racing. Pero recuerden que a Lugano tampoco lo esperaron. A Bobby Loen. La Bonti no le ofrecieron nada más. A Carly Levas no le ofrecieron nada más. A Markensen no le ofrecieron nada más. Y a Robby tampoco le ofrecieron nada más. Les dan victorias. Les dan títulos. Y listo. Chao. Te vas. Y al agradecimiento por ningún lado. Es el único equipo que yo veo que tiene estrellas. Y lo saca por la puerta de atrás. Esto se llama ser mal agradecido. Vamos a ver con su sistema de agradecimiento tan perfecto. Hasta cuando van a cosechar títulos. Porque Truex en cualquier momento también anuncia su retiro. Y yo la verdad. Comparando a los pilotos que hoy tiene Chevrolet. Y el futuro que puede llegar a formar Ford. No le veo esperanzas muchachos. Si no mira a los pilotos que hoy por hoy tiene Chevrolet. Comparado con lo que está formando Toyota. No hay mucho que decir. Kyle Rowdy Bush. Kyle Larson. Chase Elliott. Alex Bowman. Mal que bien ahí está. William Byron. Noah Bradson. Eric Jones. Eric Jones también lo sacaron por la puerta de atrás. De Toyota. Y de Jakey Racing. Rocha Stale. Daniel Suárez. Que ya está dando resultados. Y Toyota. ¿Qué tiene para mostrarnos? A Danny Hamlin. Con su organización. A Darrell Wallace. Que no es que tenga el super talento. Hay que ser brancos. A Kurt Busch. Que en cualquier momento se retira. A Ty Gibbs. Que para mí es más lo sobrevalorado de esta temporada. Que lo que puede hacer. Y Ty Gibbs no se puede enfrentar solo a los pilotos de Chevrolet. Ni a Briscoe. Ni a Harvey. Que en cualquier momento también se puede retirar. Pero pueden llegar a tener pilotos interesantes en Port. Ni a Lugano. Ni a Ryan Blaney. En fin. En fin. Mientras. Que por otro lado. Es mucho lo que gana Chevrolet. En sus deseos. De formar pilotos. Kyle. Busch. Motor Sport. Cambia a Chevrolet. Desde sus inicios. En Arkham. Hasta. La máxima división. Interesante. Y bueno chicos. Eso ha sido todo en Zona de Pits. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente semana. Viva NASCAR. Viva. Por fin. Las buenas decisiones de Richard Citrus Racing. Llevando pilotos estrellas. A formarlo. A ayudarlo. Porque Kyle le puede aportar mucho. A un piloto como Sheldon Reed. A un piloto como Austin Hill. No sé si a Austin Dillon. Tal vez y no. Y por fin se le dio una carita interesante a Richard. Y mala por JX Racing. Muy mala. De verdad. Que pena me da. Que tengan una excelente semana. Viva NASCAR. Los quiero. Y chao chao.